¡Hola, hola gente! Yo soy Barbie Rush y estamos de vuelta con Touch Radio Show. Recuerden que Touch Radio Show es un espacio dirigido al talento femenino y hoy tenemos un programa especial con dos invitadas. Hoy no les traje mi chart semanal que normalmente les traigo, porque hoy traigo a dos chicas, a dos chicas, a dos talentos femeninos. Ahorita tenemos a Violeta Villa. Hola, Violetita. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. Encantada. Gracias por estar. Ella es de Colombia. ¡Parte! Presidente de Barcelona hace 10 años, así que... Ella es de un colectivo que se llama Cherries on Top, que ahorita vamos a platicar con otra chica que es encargada prácticamente del colectivo. Y, este... Bueno, bueno, yo sé que todas, pero... Yo sé que todas, pero ella trae más info. La verdad, Violetita trae un poco de pena, no quería hablar tanto. Estamos en vivo, en la banda ya nos conoce. Pero bueno, chicos, los voy a dejar. Vamos a escuchar la música de Violet y al final nos va a pasar sus redes sociales y nos va a platicar un poco de su música y de su trayectoria, ¿va? No la vamos a interrumpir más. Gracias por estar aquí, Blakita. ¡Saludos! Violetita está descendo sobre la Tierra, activando el potencial más alto, elevando la frecuencia. Realidad está siendo reformada, re-definida. La activación de nuevos patentes neurales va a provocar nuevas percepciones, nuevas informaciones, nuevos impulsos y la recalibración de la DNA. Open yourself to these high dimensional frequencies. Let go. Love each other in these coming times. Be kind to each other. Gather in community. Share yourself. Live your dream. Live your heart. Open. Open yourself. Be prepared for the challenges to come. The dark times of chaos and upheaval. We will experience a dynamic recalibration of electromagnetic fields and earth systems on a global scale. Stay present. Stay calm and centered. Try not to judge what is happening. Surrender to the process. Hold firm in the knowledge of what is being birthed. Hold firm in the knowledge of what is being birthed. The process of birthing is an awesome undertaking. An arduous task, often fraught with intensity. Stay in the heart. Stay connected to beloved friend and family. Remember that this too shall pass. It is a necessary purification. It is a necessary purification. It is a great purge of all that is not in resonance with what is being born in us. All will be redeemed and reformed in miraculous ways. Chaos will become peace. And sorrow will become joy. Trust. Trust with love. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Violet. Violet. Oye, Violet. Antes de que nos vayamos, pásanos tus redes sociales para que te sigamos. Denle amor en sus redes sociales. Síganla, apóyenla, pásanos. Sí. Me puedes encontrar como Violeta Villa, tal cual. En Instagram. Facebook. Instagram. Instagram. Soundclub. Mixclub. Todo. Ok. Me estaba diciendo, Valerie, que produces un montanal. Sí, es cierto. Y podemos encontrar tu música. En Spotify y en Bandcamp. Ok. Vayamos. Apoyémosla. Y lo más probable es que en mi próximo chart meta canciones de Violet. Estén al pendientes. Así es. Estén al pendientes. Y bueno, no se despeguen de la transmisión porque seguimos con Valerie. Vamos a despedir a Violet y regresamos en unos minutos. Besitos. Adiós. 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 Adiós.